tengo un poquito de hambre mi panchita quiere algo oye melón sabes dónde está la cocina ajá y si te digo que la explote con una bomba nuclear es en serio melón entiendo que te encanta explotar entiendo que te gustan las bombas y que te encantan las nucleares no te estamos diciendo que pares pero puedes explotar esa cosa en otro lugar no tiene que ser en nuestro lugar ahora por tu culpa perdimos nuestra cocina que esa cocina apenas apenas no era eléctrica bueno lo único que sobrevivió fue la estufa y los ingredientes wait ingredientes oh sí tengo una idea qué va a ser bueno iré ir a buscar más bombas nucleares sí yupi muy buen muy bien ya que tengo ingredientes voy a hacerme un rico pastel hagámoslo aquí primero necesitamos melón que más una manzana y bueno nada más empecemos ok primero empezamos cortando melón oh no la mesa el melón oh no el melón hey pero por lo menos queda un canto por lo menos que me encantó me voy a llevar uno bueno ya que cambiando de planes vamos a hacer una de calabaza ok oye manzana me puedes ayudar a cortar esta esta cosa es esta calabaza por supuesto wow eso fue fácil ya que tenemos tres maíces hay que cortarlos y así tendremos la masa para el pastel por qué siempre rompo las cosas sabes que dame eso lo tengo hagamos el pastel ok agregamos no calabaza más calabaza más calabaza más calabaza más calabaza y maíz pero machaqueado ok una vez ok ponemos esto aquí ponemos esto aquí esto aquí entra no esto no ok por qué siempre agarro la madera ok ponemos esto aquí esto aquí esto aquí entra maíz no se puede lo tendré que comer separado y esperamos wow el pastel salió increíble bueno hora de comer ñam 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 ¡Ajá! ¡Es mi pastel! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Auch, auch, auch! ¡Ese pastel es mío! ¡Es mío, Ina! ¡Y jamás será tuyo! ¡Ja, ja! ¡Wijí! ¡Ven acá! ¡Oh, no! ¡El pastel se rompió! ¡Apenas ni lo comí! ¡¿Qué hiciste?! ¡El pastel que estaba haciendo con mucho amor y cariño! ¡Pero hey! ¡Hay sandía! ¡Te voy a dar unos puños! ¡Nia, nia, 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 nia! ¡Nia, nia, 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 nia! ¡Aaah! ¡Quiero mi venganza! Melon, ¿estás loco? ¿Crees que vas a activar esa montaña de bombas? Sí, voy a prenderlos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, qué fue eso! ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¡Este es otro mundo! ¿Ves, Melon, por encender como una torre? Por encender todas esas cosas. Era tan fuerte que volamos hasta otro planeta. ¿Qué es este planeta? Bueno, no sé. Oigan, oye, oye, un fact gracioso. ¿Tú te imaginas que el gato pitufo esté aquí? Así que, básicamente, busquemos por ahí. Melon, ¿eres menso? No, solo quiero buscar al gato pitufo. A mí es tan tierno, ¿verdad? 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 ¿Es en serio? ¿Tú dijiste que te gustaba? Me gustaba su apariencia. Pues es hora de conocer esa apariencia en persona. Eres la persona más mensa del universo. ¡Ay, vamos! No, vamos a hacer eso. Vamos a intentar... Mira. Vamos a... Vamos a... Ok. Intentaremos escapar. No, vamos a buscar ni al gato pitufo. Vamos a intentar escapar. Ok. ¿Está claro, Melon? Nah, yo voy a buscar más bombas para encender este otro mundo. Melon, vamos a quedar en el espacio. Ya... Ya me cansé de que explotes bombas por ahí. Bombas por allá. Entiendo que te encantan bombas, pero explota en otro lugar que no sean nosotros. Ay, bien, aguafiestas. Pfff... Ya terminé. Oye, ¿viste esas cosas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Bienvenidos al futuro. ¿Al futuro? Básicamente nos estamos spoileando el futuro, ¿verdad? Um... Creo... Sí. Y cactus. Ah, no te preocupes. Estoy a cactus. Increíble. Entonces, ¿eres del futuro? Sí. Básicamente yo soy... Melon del futuro. Soy melon. ¿Eres... ¿Tú eres yo? ¡Meow! Güey, a mí me encanta explotar. ¿Y a ti? Yo volé cincuenta casas. ¡Guau! Entonces, ¿a ti también te gusta... ¿Te gusta? Sí. Ah, eres... Somos amigos. Mejores amigos. Genial. Vamos a explotar casas. ¿Por qué? Tengo que decir que no. ¡Vamos! Apuremos, ¿no? Que tengo una bomba nuclear increíble. ¡Guau! ¡Ahora otro más! ¡Pero anyways! Pam, pam. Up. Am, am. Mira, mira. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Ah, yo soy tú del futuro. ¡Guau! Aquí todos del futuro se ven igualitos a robots. Oye, a mí me encanta cocinar. ¿Cómo? ¿Qué? A mí también me encanta cocinar. ¡Guau! Somos como primos gemelos. ¡Esa es verdad! ¡Guau! ¡Qué cool! Sí. Ah, bueno. Mi cocina es eléctrica. Cocinamos algo. Mmm. ¿Está bien? ¡Vamos! Quiero cocinar un pastel. Mmm.